Carmen, hola, hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Qué, Carmen? Pues hoy es un día más, vamos a poner hoy ternera en su jugo con unas verduritas. Os voy a enseñar una ternera que es ecológica, que es de aquí de Cabra, de un sitio muy conocido, de la minuera, que todos lo conocemos, que son las vacas que se crían allí sueltas, ecológicas, y tienen que estar buenísimas. También de mi vecina Amalia, que tiene la tienda aquí enfrente de mi dietética. Es una ternera negra andaluza, ganadería ecológica. El mitre de la bien de la sierra, eso es la viñuela, claro. Eso es la viñuela. Y Amalia me la ha regalado para que la probemos, que tiene la tiendecita ahí enfrente de mi dietética. ¿Vale? Muy bien. Así que vamos a ponerle guisantes que tengo, también ecológicos. Tengo también zanahoria, tengo puerro, tengo cebolleta y le ponemos un ajito. Le pondremos también un poco de vino, de amontillado. Le ponemos un poquito de pimienta, una chiquitina de asafán en rama y le ponemos una tacita de aceite de oliva. Como digo siempre, aceite de oliva, virgen. Así que vamos a empezar. Muy bien. ¿Cómo va eso, Carmen? Esto va estupendamente. He rehogado la cebollita. Sí. La he rehogado, el puerro y un ajito. He introducido la carne en la ternera y ahora la tengo aquí. De suerte va soltando su juguillo. Y ahora la vamos a poner ya mismo el vino. Mira, se lo va a echar, ¿no? Sí. En una ropa estupenda, mira. A ver, a ver. La ternera de la viñuela. De la viñuela. De mi amiga María. Vaquena. Se llama la tienda Vaquena. ¿Te acuerdas de la copla de la viñuela? Que se menciona la viñuela. Ay, qué cosas tienes. No te acuerdas, ¿verdad? Qué cosas tienes para ir. No me voy a acordar. No me voy a acordar. Ve, a pasar por la viñuela. El sombrero me quité. Y a la virgen de la sierra. Una salve le recé. Que viva cabra, viva mi tierra. Viva la fuente del río. Y la virgen de la sierra. Que viva cabra, viva mi tierra. ¿Qué? Al que no te acuerdas serás tú. Tú sí que no te acuerdas. Yo no me acordaba. Pero a mí creo que me gustan las tradiciones. Me gusta conservar las cosas de mi tierra. Y de mi cabra. ¿Cómo no me voy a acordar de eso, chiquillo? Pues claro, no me acuerdo. Y además me encanta. Todos los años en la carroza la cantamos. Vamos, que no paramos de cantarla. ¿Este año también haces carrosas? Claro, que sí. Si Dios quiere, vamos. Hay que decir si Dios quiere. Porque no sabe uno cómo va a estar. Si está uno bueno o está malo. O lo que pasa. De a mí mismo estamos liados con las carrosas. De a mí mismo estamos liados con las carrosas. Que paramos al tiempo volado. Que bien, que bien. A mí me encanta. La fiesta de septiembre es que me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo. En torno a la virgen de la sierra, la bajada, el día 8, las carrosas. Es que me encanta. Y el mes de septiembre me gusta muchísimo. Muchísimo. Y me da gusto con el movimiento de las carrosas, haciendo las flores. El mes de agosto, claro, el mes de agosto es que es un mes de preparar ya la feria, preparar las carrosas. Y yo por lo menos tengo mucho trabajo. En el semestre tengo mucho trabajo. Pero después ya la recompensa es grande. Porque yo disfruto muchísimo. Muchísimo. En el mes de septiembre. Todo el mes. Y los días de la feria ni te digo. Ni te digo. ¿Tú no vas a disfrutar? Sí, disfruto. Yo te veo por ahí bailando. A mí me encanta bailar y cantar. Ay, me gusta. Que cara, que te diga que me gustan mucho. Que me gustan mucho las cosas de mi pueblo. Muy bien, pues eso es lo suyo. Claro. A ver si este año te llames con nosotros otra vez las carrosas. A ver si me voy. Sí, sí, sí. Claro. Tú, mujer, tú. O de mí. Muy bien. Ya está la ternera, ¿no? De la viñuela. Ya está la ternera. Mirad qué plato más... Está exquisita. Qué pinta. Y ternita, ternita. Porque se ha ido haciendo a fuego lento. Y ha ido soltando el juguito de la ternera. Y que bien huele, ¿eh? Y está buenísimo, buenísimo. Es un plato estupendo. Sano. ¿Ustedes para dos otras veces? Para nosotros dos, sí. Y nos invito, a lo mejor invito a alguien. Y para qué... Para gastarla. Es rico en proteínas. Es rico en hierro. Es una carne saludable porque es ecológica. No tiene hormonas, no tiene nada. Y los guisantes también con su proteína. La otra verdurita, la zanahoria. Pues es muy buena. Y es un plato que alimenta, vamos. Un plato que alimenta. Nutritivo, 100 por 100. Y natural. No tiene nada. Colorante, ni tiene nada. Lo que siempre digo. Es que no me cansaré de decirlo. No me cansaré de decirlo. No tiene adictivo, ni conservante, ni colorante, ni nada, ni nada. Una hebrita de azafrán en rama. Una hebrita de azafrán en rama, lo único que tiene. Y un pelín de pimienta. Y un pelín de sal. Ya está. Así que amigos, alinearse y a comprar tenera ecológica de la quina. Muy bien. Amigos, hasta otro día. Adiós. Adiós.